¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos guapayazos. Y este fue nuestro chismógrafo de TKM. Y yo quiero retar a Aurora Wonders a que lo haga. Yo quiero retar a Mane. Y yo quiero retar a Manina. ¡Nosotros somos guapayazos! ¡Nos vemos pronto!